Somos trabajadores y miembros de Comisión Interna de Mondelez Planta Victoria. Nos queremos solidarizar con los compañeros trabajadores del Hospital Posadas ante estos despidos de parte del Gobierno de María Eugenia Vidal. Nosotros no se analizamos contra los despidos, sino que también lo hacemos porque sabemos que sufrieron la irrupción de la policía de María Eugenia Vidal en el Hospital Posada cuando quisieron ingresar a trabajar y también han sufrido el ataque de una patota de miembros de la burocracia sindical evitando que ellos hagan su asamblea para poder seguir organizándose contra los despidos. Porque familias en la calle, nunca más.